La vida del artista no es como la imaginan Muchos creen que el cantante siempre vive feliz Pero quiero decirles que están equivocados Porque el cantante al mundo también vino a sufrir Cuando estoy en tarima la felicidad sobra Cantando mis canciones a mi fanaticada Pero es solo un momento porque eso se termina Y cuando estoy en casa de mi no saben nada Encerrado en mi cuarto muy triste yo me siento Envuelto en la tristeza y la grande soledad Mi único consuelo es que agarro mi guitarra Componiendo canciones el tiempo se me va Mi único consuelo es que agarro mi guitarra Componiendo canciones el tiempo se me va No niego que la vida del cantante es bonita Pero también sufrimos tristeza y desengaños Mientras mi gente goza con todas mis canciones A Dios le doy las gracias por darme este talento Y dar a conocer mi linda profesión El cantante también sufre desaire de la vida En mi caso las tristezas las convierto en canción Con esta me despido de mi gente querida Solo quise cantarles la triste realidad Aunque soy muy feliz cantando mis canciones De los golpes y tristezas no me puedo escapar Aunque soy muy feliz cantando mis canciones De los golpes y tristezas no me puedo escapar ¡Gracias!